Desea. 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 Bueno, tú agarras un par, te vuelve a tocar porque vas ganando, dale. Cuando su niño lee libros, hay algunas palabras que él o ella verá una y otra vez. Algunas de esas palabras comunes son e, es, ayudar y luz. Los maestros las llaman palabras a primera vista o palabras de alta frecuencia. Debido a que estas palabras aparecen con tanta frecuencia, es importante que su niño aprenda a reconocerlas y leerlas. Esto le ayudará a él o ella a leer con mayor facilidad y rapidez. Una de las maneras que usted puede aumentar las habilidades de lectura de su niño es ayudándole a que aprenda estas palabras comunes. Trate de jugar estos juegos divertidos y así podrá ayudar a su niño a aprender a leer palabras comunes a primera vista. ¡Gracias! ¡Gracias! De nada. Ahora, como te dije, toda esta lista que tenemos aquí de palabras, la vamos a buscar aquí. Por cada una que encuentres, vamos a circularla. ¿Sí? Ok. A ver, entonces. Primero vamos a encontrar... En. En. Muy bien. En está ocho veces. Así es que vamos a buscarla. Lea con su niño el cuento La nueva panadería de mamá y los zapatos de hogaza de pan. Muéstrele a su niño la palabra EN. Pídale que busque en el cuento la palabra EN y que la encierre en un círculo cada vez que la encuentre. Cuente las veces que la encontró. Por favor. Si no encontró alguna EN, pídale que siga buscando hasta que las encuentre todas. Fíjense que no lo habías mirado. Luego, pídale que busque cada palabra de la lista y que la encierre en un círculo. Ahora, vea si puede leer las palabras a las cuales le ha puesto un círculo. Si no sabe una palabra, ayúdele a leer el cuento de nuevo, señalando cada palabra mientras lee. Cuando hayan leído el cuento otra vez, pídale a su niño que le lea las palabras que se encuentran dentro del círculo. Continúen hasta que su niño pueda leer por sí mismo las palabras que están dentro de los círculos. A ver, ahora, léeme las que están en círculo color naranja. Del, 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 del. Muy bien. Entonces, estas las vamos a dejar así. Mañana podemos hacer otras dos u otras cuatro. Dos de cada una, ¿sí? La primera palabra que vamos a buscar es NIÑOS. Son plural. Dice, la clase del señor Silo resuelve un misterio. Intente la misma actividad con el cuento, la clase del señor Silo resuelve un misterio, utilizando la lista de palabras comunes correspondientes. A hora de, de trabajar, hora de trabajar niños. Ya. Mira, ahora vamos a hacer un, como un juego, una, de pares. Vamos a recortar estos que son las parejas, las vamos a voltear hacia abajo y tú vas a poner en tu memoria. Vamos a revolver. Vas a voltear y te vas a ir fijando cuáles son los pares. Lo vamos a leer. Cuando la voltees a ver, empiece a recortar esta. Pídale a su niño que recorte las tarjetas de concentración palabras en pares. Comience con solo cinco pares de palabras. De la vuelta a las diez tarjetas, de manera que su niño no pueda ver las palabras. Tu mente no está trabajando tan rápido. Siempre. 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 Muy bien. Oh, agua. A ver. Siempre. 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 Muy bien. A ver, otra más. Agua. 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 Ya estás mirando como agua. Una vez que su niño pueda leer estas cinco palabras, agregue algunos otros pares de palabras comunes al juego. Continúe agregando palabras hasta que su niño o niña pueda leer todas las palabras. Oh, deseo. Tienes que leérmela. Desea. Desea. Tienes que decirme. Usted podrá crear más tarjetas del juego usando la hoja concentración para de palabras más palabras comunes. Desea. Tienes que decirme. Tienes que decirme. Desea. Tienes que decirme. Tienes que decirme. Tienes que decirme. Tienes que decirme. Sí. Tenemos que decirme. Tienes que decirme. Tienes que decirme. irse al juego tomando turnos y volteando dos tarjetas a la vez hasta que se encuentren todos los pares de palabras. Gracias, 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 de nada, que, 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 yo me quedé con dos. Ok, Marisa, ¿lista para jugar bingo? ¿Quieres jugar bingo conmigo? Ok, bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a jugar bingo de palabras comunes, ok. Primero vamos a hacer las tarjetitas para poderlas poner en este tazón y después cuando cortemos las tarjetitas, ¿tienes sus tijeras? Bueno, aquí están las mías, yo te ayudo si no puedes, ok. Las cortamos, tú puedes empezar a cortarlas si quieres. Mira, vamos a poner esas tijeras por aquí, ok. Y para jugar bingo, lo que tenemos que hacer es que tú tienes que sacar una tarjetita de aquí o a lo mejor yo te puedo ayudar también y la sacamos, te la puedo mostrar. ¿Y qué palabra dice ahí? Jugar. ¿Y dónde la vas a poner? ¿Puedes enseñarme dónde la podrías si empezáramos a jugar bingo? Ahí está muy bien. Entonces tú la agarras y la pones ahí y así vamos a jugar bingo, ok. Y ganas bingo cuando hayas juntado una línea así horizontal o una línea completita vertical, ok. Y después lo que podemos hacer, podemos jugar también tabla llena, blackout, tabla llena, ok. ¿Te gustaría hacer eso? Ok. Lo veas. ¿Cuál es? Volar. Volar. A ver, vamos a ver, esa es la palabra volar. Muy bien la ponemos ahí en la palabra volar. Podrá jugar bingo de nuevo con la tabla de bingo número 2 y luego la tabla de bingo número 3. Para que el juego sea más difícil, ponga en el sombrero 24 palabras de dos de las tablas de bingo o las 36 palabras de bingo de las tres tablas. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Cómo dices? ¡Bingo! Tienes que decir bingo para ganar. ¿Quieres seguir jugando blackout? ¿Tabla llena? Ok, vamos a jugar blackout. Y la última. Jugar. 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 Muy bien. ¿Puedes leer todas las palabras? Volar después cuando antes está. Este. Muchas con jugar, saltar, usan, puede, entonces. Muy bien. Te sabes todas sus palabras. Muy bien, Marisa, dame un 5. La palabra, ¿cuál es esta? Usan. Usan. ¿Quién tiene la palabra usan? Recuerde, la idea es divertirse con esta actividad. Por lo tanto, invite a otros miembros de la familia para que se unan al juego y puedan jugar con las tres tablas y todas las 36 palabras. Algunos. Algunos. Muy bien. Uh, Marisa, ¿le falta cuántas? Bingo. Bingo. Oh, sí. Bingo. Pero mira, ¿le falta una para la tabla llena? ¿A ti cuántas te faltan? Dos. ¿Y a ti, Connor? Uno para blackout. ¿Una para blackout? Ok. Vamos a hacer la que siga. Muchas. 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 Muy bien. Bingo. Oh, te falta una. ¿Y ahora dice? También. Blackout. 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 ¡Muy bien! Vamos a ver qué entiendes. En esta práctica vamos a hacer ahora, vamos a encontrar palabras comunes. Las vas a encontrar en lo que están así enfrente de cada palabra. Les vas a circular con este color. Estas palabras comunes tienen solamente cuatro letras y dice... Poco. Poco. ¿Dónde está poco enfrente? Adjunto a esta hoja de sugerencia se encuentran dos hojas de búsquedas de palabras. Una con palabras comunes de cuatro letras que ella tiene que conocer y otra con palabras comunes de cinco letras. Pídale a su niña que mire la primera palabra y que luego trate de encontrarla en la fila de letras que siguen. Si ella necesita ayuda, muéstrele cómo puede encontrar la palabra y enciérrela en un círculo. ¿Otro? Azul. 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 Ponga atención a la cantidad de palabras que su niño o niña puede encontrar. Taco. No, no. Toca. Toca. Tres hambre que dijiste taco. Muy bien. Estas son de cuatro. Ahora estas son igual palabras comunes, pero estas tienen cinco letras. Mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Si él o ella quiere seguir jugando, use la siguiente hoja de juegos con palabras comunes de cinco letras. Si se cansa, juegue otro día la búsqueda de palabras comunes con las palabras de cinco letras. Gusta. 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 Si usted y su niño disfrutan de esas actividades, coméntele al maestro de su niño. Quizás el maestro tenga más ideas que pueda compartir con usted para hacer que el aprendizaje en casa sea divertido. Gusta. 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 Gracias por ver el video.